Por si no fuera suficiente con el amplio catálogo que tiene la plataforma de streaming, Netflix agregará las 8 películas de Harry Potter para que puedas maratonear a gusto con la historia del niño que vivió, de acuerdo con Forbes, el pasado. Pero, 6 de enero a través de sus redes sociales, Netflix nos daba uno de los más grandes regalos por parte de los Reyes Magos con el anuncio de la llegada a la plataforma de todas las películas de Harry Potter. Buenas noticias, el final de Game of Thrones se dividirá en 6 películas vía GIPHY. Así es, una de las hadas más vistas en el mundo llegará al catálogo de Netflix el próximo mes. Los Reyes te han dejado 8 regalitos en nuestra casa. El primero de febrero puedes pasar a recogerlos, se leía en la publicación acompañada de un vídeo de solo unos segundos donde letras desenfocadas terminan por revelar el mensaje. La colección de las 8 películas de Harry Potter, Netflix no pudo empezar mejor el año con una noticia como esta. Lo único malo, es que el mensaje fue hecho desde la cuenta de Netflix España, por lo que al momento se desconoce si la licencia de las películas también llegará a Netflix Latinoamérica. Los Reyes te han dejado 8 regalitos en nuestra casa. El primero de febrero puedes pasar a recogerlos. pic.twitter.com barra p3bcfk yu netflix españa arroba netflix es 6 de enero de 2019 los usuarios con cuentas en Latinoamérica ya ha iniciado a cuestionar cuando llegarán las películas del niño mago a su plataforma, aunque por el momento no se ha dado ningún mensaje oficial al respecto, solo se ha confirmado que en España se trata de un hecho y no de una broma como muchos suponían. La llegada a Netflix de Harry Potter será la primera ocasión en que las películas, inspiradas en el mundo literario de J. K, Rowling estén disponibles en un servidor de streaming, Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, una película del mismo universo, se encuentra en la plataforma de streaming de HBO, confirman película L.I.V.E. Action de Barbie y Margot Robbie será la protagonista viajé y P.H.I.Y. Las 8 películas de Harry Potter que llegarán a Netflix España serán Harry Potter y la Piedra Filosofal Harry Potter y la Cámara Secreta Harry Potter y el Prisionero de Azkaban Harry Potter y el Cáliz de Fuego Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y el Misterio del Príncipe Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2 bastará esperar un poco más para que Netflix también alegre a sus usuarios en Latinoamérica confirmando de igual forma la llegada de estas películas a su catálogo Por lo pronto, los usuarios de España pasarán horas de maratón viendo las películas completas de Harry Potter a partir del primer día de febrero.an Chau! 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 ¡Suscríbete!